Grupo de Oro Presenta Luego de aglutinarse en las inmediaciones de casa de gobierno, estudiantes de diversas normales del Estado emprendieron una movilización que pretende llegar al centro de la ciudad. Con esta protesta, los normalistas exigen que se les otorgue una prórroga a la aplicación de la reforma curricular. Cabe mencionar que con la marcha se ha bloqueado la circulación sobre la avenida Camelinas, así como Ventura Puente y se espera que en unos momentos arriben al primer cuadro de la ciudad, por lo que interrumpirán la vialidad sobre la avenida Madero. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratín.